Hola mi gente, espero que se encuentren muy muy bien, aquí estoy de pana y seguimos jugando Victoria 2 con el Gran Imperio Alemán, donde lo habíamos dejado después de una absoluta victoria sobre los rusos y los italianos Básicamente dominamos toda Europa Central, nadie nos puede hacer frente a no ser que sea Reino Unido en este instante porque tiene mucho poder militar y bastante de hecho pero, aunque tenemos más brigadas, pero confío en que en algún futuro próximo podamos demostrar nuestra superioridad Más vale que Sarawak pague nuestros deudos y vamos a esperar, Bulgaria está en guerra, ¿no? No, Italia acaba de perder sus dos territorios, me acabo de enterar que Bretaña ya no existe dejó ya de ser independiente, ahora es parte de Francia y ya no tiene ningún núcleo, así que es imposible de liberar Bretaña Más vale que el reino de Joción pague sus deudos En la guerra anterior nos destruyeron económicamente, no sé, perdimos a nivel económico perdimos bastante yo creo que habría que empezar a mejorar un poco la administración en nuestros estados por ejemplo para que esta economía fluya, ¿no? porque estamos un poquito en la mierda un poco así aquí igual aquí no vendría mal bien una cosa así eh no económicamente estamos horribles no sé no sé en qué estamos gastando en educación en administración estamos gastando bastante en educación vamos a bajar un poco tal vez un 80% el reino de Joción se rinde la vamos a aceptar por allá acabar esta guerra eh el imperio otomano vamos a mejorar eh a comenzar a esperar eh Armenia igual Tuki y bueno Ecuador ya que estamos eh mejor opinión bien eh me recomendaron que invada otro territorio chino para mejorar la economía yo lo veo viable pero ¿qué territorio podría ser? bueno con la guerra terminada el pueblo del imperio alemán ha salido a las calles de Berlín para celebrarlo el coste de la guerra ha sido muy alto pero hoy el imperio alemán está simplemente feliz de estar en paz viva el imperio ganamos eh agotamiento bélico perdamos militancia en todos los pops del imperio y nuestra economía fluye ah creo que fue por la por la guerra ¿no? igualmente no no es perfecto llegando al conozco perdimos un general vamos a sacar generales tengo que sacar almirantes también y sacar brigadas muchas brigadas eh un punto positivo Alex si alguien me mencionó algo de la infamia que por lo general tengo miedo a uy mira WTF sacan de reunir las provincias del báltico interesante eh bien me mencionaban que bueno tengo miedo a a causar o a ganar infamia y en parte es verdad tengo tengo bastante miedo y desconfianza al mismo tiempo lo cual es normal en mi por lo menos en este juego yo no sé si al comenzar una guerra mundial la infamia afecta en algo una vez terminada eso voy porque obviamente después de acabar una guerra mundial yo estoy a la mierda tengo que armar rearmarme completamente si saben a lo que me refiero claro y vamos a voy a quitar uno de estos eh lo vamos a mandar aquí por ejemplo vale este ya tiene bastantes soldados vamos a mandar aquí bien y me pongo a quitar primero esto 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 y esto ya son en otro lado ¿no? este aquí vamos a darle play bueno que decía que bueno mis dudas es con respecto a la infamia si una vez terminada la segunda una guerra mundial la infamia afecta para que otras potencias te ataquen yo tengo entendido que si te pasas de la infamia todas las potencias se unen contra ti para para hacerte mierda básicamente y que te quedes tranquilo ¿no? y bueno yo lo que me quiero evitar es un poco porque una vez acababa una guerra bastante extensa o larga como la que tuve en el episodio anterior no estoy en condiciones como para enfrentar o extender más guerra no sé si me entiendo ¿no? no haremos distinciones de clases a ver tenemos a Montenegro ahí vamos a ver las relaciones Montenegro es comunista interesante Moldavia nos ofrece una alias o la vamos a aceptar vamos a esperar aquí y a ver un punto algo positivo que puedo obtener de esta cruenta y tremenda guerra es que bueno desmantelamos a el fin de la revuelta excelentes noticias bien desmantelamos completamente a Rusia estos territorios son pertenecidos a Japón lo cual se ve bastante curset pero es entendible en todo caso eh mmm si se ve demasiado curset eh tenemos aquí una lo que en épocas medievales debería ser llamado como la marca tenemos como una barrera de países que bueno en parte odian tanto a Rusia bueno Bielorrusia no odia a nadie Lituania y las provincias bálticas aman Rusia pero por lo menos Ucrania odia a Rusia lo cual es bastante positivo porque así podemos concentrar menos tropas en esta en este frente cosa que no estoy haciendo todavía porque estoy preparándome un poquito y concentrar más tropas aquí en este frente debería sacar más como se llaman más tropas en África puedo hacer tanques fin de estado de emergencia subió toda la militancia de golpe maravilloso eh prensa censurada quiere la gente eh 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 derecho a voto fotos no secreto bien voto no secreto vamos a trabajar un poquito la militancia eh sí y aquí como vamos de infraestructura vamos bien de hecho vamos excelente Indonesia está libre creo que esta era parte de Italia así parece eh interesante síndrome 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 vamos a darle play que que puedo decir las cosas van bien estamos investigando cultura maravilloso vamos a investigar este foco de cultura también eh Bosnia nos ofrece una alianza la vamos a rechazar por supuesto y estamos investigando acá eh el gas lo que es gas y vamos a crear tanques por fin eh los tanques reemplazan tengo entendido que los tanques reemplazan a los ingenieros así que vamos a hacer cuatro por voy a sacar unos ocho tanques y los voy a ir distribuyendo entre los ejércitos no sé no me acuerdo de cuánto era como lo efectivo para un ejército moderno así que me pueden ir comentando también vale Ucrania tiene reivindicaciones de territorios aquí por cierto así que hay que andar con ojo igual acá también bueno esto acá hay cores de otros estados que no se desmantelaron me parece curioso pero bueno el premio nobel de medicina uno de nuestros ilustres científicos ha ganado este año el premio nobel de medicina esperamos prestigio y bueno hay que seguir sacando ejércitos vamos a sacar guardias en Europa un poco de infantería mis planes van orientados a hacer una guerra contra el Reino Unido pero está aliado con Rusia y con el Imperio como esto está aliado con Rusia y con Italia lo cual complica bastante las cosas mejoras relaciones vamos a mejorar las relaciones con Ucrania no este no vamos a mejorar las relaciones con Bielorrusia este de pequeño estado no me preocupa Sacandes ah no Lituania no pertenece a los estados bálticos bueno pensaba que se iba a mejorar relaciones con con Lituania con los países bálticos las arrolladas reformas son sistemas de partidos que se han llevado a cabo durante los últimos años han hecho que nuestro país pase a ser una monarquía absoluta una monarquía constitucional recién el monarquía que ahora sirve de cabeza de estado simbólica ya no tiene el poder de controlar y determinar personalmente el destino de la nación sino que está obligado a aceptar las influencias atenuantes del pluralismo y de una democracia ilimitada bueno ahora somos una monarquía constitucional bastante tarde la verdad estoy pensando que se puede hacer uy acá tengo un ejército no me di cuenta bueno lo vamos a mandar acá a Luxemburgo hay que intervenir de inmediato Luxemburgo no es core mío curioso y tenemos militantes obviamente SIAC nos ofrece o sea me pide acceso militar lo vamos lo vamos a entregar y tenemos nacionalistas de todo un poco patriotas polacos franceses jacobinos las fronteras del imperio están peligrando un poquito liga religiana esta no entiendo por qué ya tenemos fuerzas fascistas de hecho puedo seleccionar el fascismo en sí sería super curse de hecho ya me lo llevan pidiendo bueno no no todos sino un grupo o sea una persona mía pidiendo comunistas han impuesto las demandas prensa libre fronteras bueno el imperio ruso ahora es una marquina constitucional está curioso como quedó está quedando el mundo me parece más curioso aún que estamos y nos tenga esto pero bueno y me parece más curioso aún que no esté ganando tanto dinero como debería de ganar compras de la reserva nacional estoy comprando algo que puede ser que haya puesto para comprar un bien no de manera automática y no bueno mierda a ver camisas negras el partido fascista emergente en uno de nuestros estados ha formado un grupo paramilitar organizado con una cadena de mando militar ideológicamente coherente y dispuesta a cumplir la voluntad de los líderes del partido fascista este grupo se denomina popularmente de los camisas negras por las camisas icónicas de corte militar que llevan puestas esta tendencia es nueva para los políticos del imperio alemán y algunos temen que pudiera causar una reacción en cadena con otros partidos formando sus propias organizaciones militares tomad medidas drásticas y cerradla ganamos ganamos militancia o ganamos cinco militancias de una tenemos bastante militancia el imperio ruso nos ofrece una alianza la vamos a aceptar y vamos a dejar las relaciones con los rusos ahora que ya nos suponen una amenaza pero nuestros intereses bueno si de hecho si la suponen pero podemos intentar cosas interesantes como por ejemplo este el imperio ruso no aceptaría estados unidos se aceptará albania no suiza no turmenistán tengo país estoy aleado con países que voy a intentar mejorar las relaciones con turmenistán que país es este como disolver la alianza y sacado y sacado casi todos los focos de cultura que daría este vamos a por comercio o sea industria debería hacerlo comercio la verdad para mejorar un poquito nuestra frágil economía pues maravilloso no tenía no tenía seleccionado un punto para reunirlos vamos a ponerlo en berlin y todo este toda esta amalgama de ejército los voy a mover bien a ver creo que pondré cuatro divisiones de tanque por por división yo creo o no sé cómo decirlo principalmente lo voy a mandar a este frente ahí excelente una cosa así vamos a perder militancia el partido el partido liberal sacudido por escándalo hace tiempo que se rumorea pero un periódico publicado por fin pruebas de un escándalo de gran alcance que afecta al partido liberal los candidatos populares han estado supuestamente implicados en el contrabando de proyectos ilícitos han utilizado tácticas dudosas para comprar votos y han especulado con inversiones con fondos del gobierno esto ha sido declarado fuera de lugar incluso indignante bueno el partido liberal está está sacando en duda tenemos grupos paramilitares no tan fuertes de hecho no me preocupo no los rusos tienen fascistas rusos puede ser que el primer estado fascista sea ruso opa comunistas comunistas oh mierda fascistas una mezcla entre comunistas y fascistas no ganamos prestigio tenemos 742 puntos de de tal cosa francia 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 está en la mierda y rocia también está en la mierda grecia no ofrece la podemos añadir a la esfera por fin el imperio tomano está tiene rebeldes realismo socialista la creciente división entre las formas populares bueno romperla en realidad concisa formante orquestan organizar acá organizar vamos a ganar que prefiero que ganen conciencia vale a ver como hago para bajar aquí un poquito la claro no espera el 80 ahí perdón vamos con bancos de inversión a ver que quiere la gente para que se calme un poquito de hecho votos secretos quieren bueno vamos a hacerlo se los vamos a entregar somos el mayor puto imperio de la tierra así que estoy contento estoy contento perdón si lo repito mucho pero estoy contentísimo epidemia turco una mierda tenemos alemanes del norte alemanes del sur y una amalgama de otras etnias y quien ganará primero los fascistas o los comunistas está dudoso pero algo me dice que van a ganar los fascistas o no uy sí es una mezcla de todos hasta aquí llega el imperio zarista de Rusia sacar sacar de la esfera turmenistán que esfera está no está en la mía más vale que república americana pague sus deudas hasta aquí están qué es eso acá dudoso excelente y tenemos 90% de la población alfabetizada nunca había llegado tan alto perdón militancia necesitamos carros de combate cosa que no tenemos vamos vamos a ver aquí cómo están las cosas en Rusia los comunistas y llegó la unión soviética a no ser que los fascistas logren logren tomar el poder que los dos acaban de llegar los comunistas a bueno la unión soviética no el noveno premio nobel de física un inventor del imperio armán realiza experimentos construyendo gran parte de su propio equipo en el ático de su casa con la ayuda de su mayordomo su objetivo utilizar las ondas de radio para crear un sistema práctico de telegrafía sin hilos es decir la transmisión de mensajes telegráficos sin cables de conexión como los utilizados por el telégrafo eléctrico la idea no era nueva numeros investigadores llevan más de 50 años explorando tecnologías de telegrafía sin hilos pero en ninguna vez tenía éxito técnico y conversión utilizó un transmisor de chispa y un receptor de coherencia y configuraciones similares a las que habían probado otros pero muchos fueron incapaces de lograr rangos de transmisión de más de unos cientos de metros el suyo sin embargo tuvo éxito y junto con otro científico en el año 1909 se le concedió el noveno premio nobel de física en reconocimiento de sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía sin hilos un gran honor para el estudio de la física de nuestra nación maravilloso y también es bastante positivo porque hay fascistas italianos y esto a ver esto es positivo porque si ganan los fascistas en italia reino unido va a perder un aliado muy importante tiene aliado de japón tiene como aliado a japón pero japón tengo mejores relaciones con japón que vamos a mejorarlas en todo caso tengo mejores relaciones con japón que por ejemplo a ver se unir se podrían unir si se quieren unir también plantaciones en ruando urundí ruando urundí es una región montañosa lo que puede dificultar la actividad agrícola sin embargo el clima de la montaña también es adecuado para algunas plantaciones podemos aprovecharlo utilizando la combinación adecuada de productos agrícolas y el sistema de plantación junto con la mano de obra nativa para ampliar en gran medida la zona de producción vamos a hacer y que es granja y minas en áfrica los motores de vapor y de combustión voy a pasar el tiempo así como de electricidad y el ferrocarril están impulsando nada menos que una revolución en ciertos lugares de áfrica se despejan nuevos lugares para hacer plantaciones más grandes y las minas se expanden con una velocidad sin presentes con el incentivo adecuado podemos acelerar este proceso en algunas zonas clave ampliando enormemente el tamaño de nuestras minas y explotaciones en áfrica vamos a hacerlo y estaríamos podemos firmar la convención de Virginia dudoso dudoso a ver me voy a ir pensando que territorios de Reino Unido me puedo tomar preferiblemente algo con petróleo uy tengo acá ejércitos así que los vamos a ir buscando los vamos a estar buscando ya preferiblemente como decía preferiblemente algo con petróleo a ver yo petróleo tengo acá no dónde está el petróleo aquí aquí ¿qué tiene Reino Unido con petróleo? tiene esto yo tengo bastante petróleo de hecho Estados Unidos tiene petróleo Argentina acá tiene petróleo interesante interesante o metales preciosos podría ser también aquí 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 podría tomarme estos territorios africanos de hecho vamos a estar posicionando ya los ejércitos a esa zona así 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 bien acá tiene un ejército gigantísimo ya vamos a seguir con las cosas caso fele humillar reducción de prestigio ¿por qué? guay no, no quiero reducir el prestigio a Japón son valiosos aliados y no tenemos carros de combate maravilloso a ver ¿por qué? ¿por qué no tenemos carros de combate? demanda alta ¿por qué no los? porque nadie los produce de hecho bueno y tenemos si bien tenemos dos millones de socialistas no hay ninguna intención ¿y los fascistas? ¿qué están haciendo los fascistas? ¿qué? no perdieron perdieron los fascistas bueno fue bueno mientras duró aún así podríamos intentar meternos en una guerra Japón rompió nuestra alianza ¿o no? sí Japón rompió la alianza ¿por qué tenemos un caso fele? no quiere ¿por qué? por caso fele o ellos tienen odio puta madre ok ahora Jaoco vino en Francia perdimos un valioso aliado acá en Asia bueno una lástima vamos a seguir sacando ¿y ahora qué pasa con la Unión Soviética? a ver en África en África o sea en Asia perdón África y Asia o sea que no puedo reclutar más en no no puedo reclutar más en bueno me vamos a sacar uno de estos uno de estos y cuatro cuatro de estos si una cosa así ahora sí ahora Rusia es fascista teoría histórica kinesiarismo teoría neoclásica bueno está muy equis de esto ahora tienen rebelde los italianos rebeldes comunistas tendrá las tropas suficientes como para dudoso dudoso para mí es muy importante que que Reino Unido pierda aliados porque siento que no estoy en condiciones como para pelear una guerra de nuevo con Italia y de hecho me costó mucho me costó un puto mundo pelear contra Italia voy a movilizar voy a llevar más tropas de la zona occidental sí he leado con Japón perdí todas las relaciones con Japón me molesta mucho Australia está independiente puede declarar una guerra para humillarlo voy a mejorar las relaciones ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tiene un caso feliz? expira el 10 expira el otro año a ver ¿qué quiere la gente para que se calme? quiere sanidad bueno sindicatos sindicatos fascistas los fascistas de uno de nuestros estados han organizado un sindicato antisocialista dedicado a promover lo que denomina la relación orgánica entre el trabajo y el capital bajo la amparo de un paraguas corporativista más general el sindicato está directamente a las órdenes del partido fascista y ya ha logrado redactar una lista de miembros bastante impresionante podemos intentar suprimir esta organización pero nos arriesgamos a que los trabajadores se dirijan a los sindicatos socialistas en su lugar podemos declarar el sindicato socialista lo podemos dejar como está lo vamos a dejar como está si el país se convierte en fascista bueno será será porque así ellos lo querían al final igual dudo que toman el poder dudo que nos quiten el poder el imperio de Brasil Brasil sigue siendo el imperio me impresiona tiene bastante fuerza militar no tiene tanta pero vamos a formar la alianza porque cualquier aliado incluso en en América nos sirve bastante con que nos ayuden un poco a ver Japón mi amigo Japón todavía está aliado con Reino Unido lo cual es una puta mierda vamos a mejorar las relaciones también a la atención a la atención del parlamento así que en conjunto bueno vamos a perder una militancia ciertamente lo son y estamos ganando ahora bastante bastante money pero tengo bastante raceles también vamos a bajarla a un 15% uy los bajé todos no eh dadle residencia bien a ver si una cosa así estoy teniendo bastante infamia Italia no ya imposible que que ganen los calofascistas o lo que sea los socialistas si es completamente imposible aquí no acá no hay esperanza eh cuerpos libres del imperio alemán algunos veteranos de guerra decepcionados por los que consideran el fracaso del capitalismo y la democracia liberal han conformado los cuerpos libres una organización ideológica paramilitar cuya existencia responde a la protección del estado y el territorio nacional que promueva una agenda política fascista en uno de nuestros estados los cuerpos ya han empezado a actuar en la política local amenazando a varios políticos liberales y mantener una presencia uniformada en el estado en el estado que intimida bastante vamos a dejar que que pasen de hecho mi estado tendría una ¿cuántos fascistas hay en hay 1% de fascismas de fascismas de fascistas hay una crisis en el imperio tomano voy a pasar de Wilcat Bills hoy el pánico bancario asocuidió a uno de nuestros estados tras conocer las noticias de que un banco local ha estado emitiendo una moneda por un valor superior a su capital líquido la situación ha trascendido a nivel nacional y al parlamento donde los que se oponen a la banca libre ponen el caso como por ejemplo del mal funcionamiento del sistema del comercio libre solicitando que el gobierno adopte una posición más estricta sobre la regulación del sector de la banca a la que suponen los intereses poderosos de los círculos industriales y el lobby del libre comercio vamos a por este a ver al final ¿quién va a tomar la crisis? y ya tomaron la crisis esto puede ser un esto puede ser muy importante esto puede estar interesante me voy a meter voy a inspección de la banca Grecia nos ofrece una alianza Grecia igual vamos a rechazarla no me interesa mucho Francia ahora han ganado los liberales Francia ya no es comunista Francia es una república vamos a dejar las relaciones con Francia de todos modos vamos a esperar a ver este Holanda tiene más simpatía por por Reino Unido yo me voy a meter del bando ruso bien la cosa está se está poniendo interesante vamos a mover nuestras tropas al frente occidental con países bajos todo por un país de mierda pero esto puede provocar una guerra mundial así que o sea disculpe la expresión país de mierda pero ustedes saben a lo que me refiero por un territorio sin valor casi creo que tengo 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 ataque con gas maravilloso puedo 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 crear ya un estado en mis colonias podemos crear el estado de de Namibia me voy a esperar creo que más prudente esperar un poco voy a mover aquí la crisis está por estallar en 23 días vamos a ver a que nos lleva esto creo que lo más eficiente sería a ver ya está tropas las voy a mandar acá bien vamos a vamos a concentrar las tropas en estos tres puntos y voy a empezar a movilizar yo creo que no apenas comienza la crisis y comenzó estalló oh mierda 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 oh mierda bueno el punto positivo es que vale podemos declarar estado de emergencia lo voy a hacer puedo llamar aliados no puedo llamar aliados esto está pésimo esto no salió como yo esperaba a ver acá el punto fuerte o sea aquí quienes realmente van a joder son los Reino Unido Holanda y Japón tengo que concentrarme entre esos tres estados y no habrá ningún problema si logro hacer un ataque rápido hay esperanzas de si hay muchas esperanzas de poder digamos aguantar yo creo que el punto acá en Asia acá en Asia dudo que podamos aguantar yo creo que yo creo que la clave está en tratar de defender África y concentrarnos en Europa y hacer una invasión por mar sé que estoy sonando completamente estratégico pero yo sé que esto no va a resultar muy bien a ver quién está en guerra conmigo ellos están en guerra contra mí por los conquistos y ya está quién más está en guerra contra mí Ucrania no está aliado conmigo a ver quién está en guerra contra mí Holanda Armenia indore estados libres del Congo Irlanda Sudáfrica Australia Nueva Zelanda Zalato Polonia imperio del Brasil Japón opa están atacando por acá son unos putos vamos a hacer un ataque en conjunto aquí con los tanques y todos vamos a probar qué tal ojo que está descuide África y no me di cuenta vamos a usar este general vamos a invadir aquí bien tenemos que invadir acá África vamos a invadir este territorio acá misteriosamente me están ganando no estoy ganando bueno voy a a ver este este tiene más bien este lo voy a mandar aquí y este aquí bien efectivamente vencido vamos a hacer un ataque rápido y voy a empezar a movilizar las tropas a ver me salió un gallito a ver dónde me están la tengo I can't play en Vietnam no está imposible defender esto esto es indefendible no me parece a mí que Vietnam está perdida y Ucrania se liberó de mí bien este ejército lo voy a mandar a Reino Unido vamos a atacar a que puta madre si vamos a ir vamos a rodear esta flota de Holanda o sea de Países Bajos perdón sé que no se hizo Holanda vale a ver vale a ver tú amigo que puedo hacerte que te puedo hacer que es lo que te voy a hacer a ver puedo tomar Friedland podría estar interesante tomar Friedland o tomarme Zelanda de ustedes me voy a tomar algo amigos adquirir estado me voy a tomar Zelanda a ver aquí en África que no tengo que descuidar eh voy a atacar aquí voy a tomar aquí y aquí voy a aprovechar para tomar aquí eh acá no acá está perdido voy a tratar de defender esta costa vamos a atacar aquí y vamos a atacar aquí con este ejército bien eficiencia de los impuestos vamos a banco central moderno y así bien aquí vencimos este país de mierda te voy a conquistar amigo eh lo siento ya creo que ya puedo eh todavía no creo que no no puedo negociar la paz porque no como ya no comencé la guerra ahí a ver calmación bien tenemos ya eh tenemos las tropas si tenemos las tropas vamos a aquí vale esto la verdad que esto necesita más de más de una división vamos a atacar hit switch vale estoy ganando vale no no puedo negociar la paz pues reclamar núcleo a ver como están las cosas aquí Japón el lado positivo es que Japón está concentrando las fuerzas en Rusia lo cual eso me está ayudando bastante a contenerlos restringir rápido manden todo estoy perdiendo aquí sí uy uy que tienen tropas uy Dios mío por qué no se por qué no se ataca con gas líder militar a muerte vale dios no paran de venir no paran no paran no paran aún así estamos ganando la guerra rápido 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 están concentrando muchas muchas tropas muchas tropas dios mío estamos aguantando porque tenemos más defensa estamos aguantando solamente porque tenemos general con mucha más defensa vamos a seguir moviendo que no pare que no pare que no pare dios perdí en el canal de Suez no me importa africa la puta madre la república del báltico dios vamos a seguir tomando aquí gana la batalla por favor general buenísimo tiene un general buenísimo que envidia yo creo que lo voy a ir dejando en un par de minutos vamos a seguir mandando tropas que no pare ley de la banca nacional vamos a hacerlo no leí nada no importa armada ejército comercio comercio teoría neoclásica no mejor vamos la armada dios mío que estoy viendo aquí fascistas alemanes vamos vamos no 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 es tiempo para fascismo estoy en una estoy en una batalla epicarda operación sea lion vencí vencí que 23% de vamos 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 voy a dividir un poquito las tropas porque se están aglomerando aquí en lencon simplemente acumulamos las tropas vencí vencí vamos batalla más 50 más 50 Cómo me estoy carriando a los rusos Cómo me los carreo Dios mío Dios mío Mierda Dios, este es el capítulo más largo que voy a grabar Terminala, está 100% Termina esto, por favor Terminala, terminala Rusos, por favor Terminala, termina Bien Bien A ver, ¿qué me dieron? No me dieron Freeland Me dieron esto Zelanda me dieron WTF No desmantelaron al Reino Unido Me parece una estupidez lo que acaban de hacer Rusia Pero demostramos la superioridad yo creo Sí, le hicimos Epicardos Nos quedaremos con todo lo que hemos ganado Vamos a desmovilizar y Nos vamos a llevar a la madre patria a todo esto Bueno, me quedé con este territorio Polonia ya no existe Así que, maravilloso Vamos a bajar esto y esto Y vamos a subir esto Vale Lamentablemente esta ocasión no pudo hacer No pudimos desmantelar al Imperio Al Reino Unido Lamentablemente los rusos no Si hubiera tenido el control Hubiera desmantelado al Reino Unido Pero bueno No se dio Son cosas que pasan La IA funciona a veces mal Un poco XD Pero me entretuve bastante Fue bastante intenso Y... Y como me carrera Me lo recontra Vale No diré nada La India Existe una India primitiva ahora Pero bueno Si les gustó Denle un like Suscríbanse Comenten cualquier cosa Estar siempre pendiente Y fue un gusto haberles traído Un nuevo Capítulo de Victoria Adiós